Estamos publicando un decreto ejecutivo por un plazo de 15 meses, el cual, como dije, le garantiza a la SUTEL y al Poder Ejecutivo la continuidad de servicio, la libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de pensamiento, etc. Le da tiempo, 15 meses, a los concesionarios de las frecuencias de seguir operando sin cambio alguno para que SUTEL arregle sus cosas y que no haya pagón. Noticia número 2, el día de hoy también se hace público un acuerdo ejecutivo, el cual le instruye, el ejecutivo le instruye a el MISID a formular o a trabajar en la formulación de un concurso para frecuencias de radio y de televisión. Nosotros, el MISID recibió el 21 de mayo de este año un estudio de necesidad y factibilidad más completo, lo recibimos por parte de la SUTEL, lo cual nos permite este nuevo estudio de necesidad y factibilidad, nos brinda los insumos necesarios para tomar la decisión que acabo de informarles. Y la decisión es que esta administración tomará la decisión histórica de girar la instrucción a SUTEL para realizar el primer concurso público de radiodifusión del país. El equipo del MISID elaboró una propuesta de actualización del impuesto anal de radiodifusión que pagan los concesionarios. Ya el presidente comentó los montos, los repito, en AM se paga entre mil y tres mil colones anuales, FM seis mil colones y televisión ciento veinte mil colones. El objetivo a la hora de hacer este análisis era buscar establecer una fórmula justa, en donde sea justa tanto para grandes empresas como a pequeñas. Entonces, el proyecto de ley que nosotros estamos presentándole hoy a la ministra de la Presidencia habla de un porcentaje según el ingreso que registre la empresa. Así hacemos un cobro diferenciado. El porcentaje para televisión ronda un siete por ciento, entre un siete y un ocho por ciento, y el porcentaje para radio AM y FM ronda entre el tres y el cuatro por ciento.